Tengo una punto cuarenta y es para bo... Tengo una punto cuarenta y una gata pa' perrear que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Guay andes, que en esa mini tú estás abusando Bella que andes, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres más dura que la de ayer, dígame la señal si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren ver envidiosas, ¿dónde están? Que no se dejan ver, no me la hagamos ser, no me la quiero ser No me la hagamos ser, no me la quiero ser Tengo una punto cuarenta, no me la hagamos ser Tengo una punto cuarenta, no me la hagamos ser Yo, de nadie nunca me voy a dejar, esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente, ella no miente No me ojen, si estoy con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo si puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en fol en la silla, ponle rodillas Y olvídate, voy a vertillarte con un reloj sin la amanecilla Tú estás bien pilla, chispete, le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le curé la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Porque está sabrosa, cruyente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro Juntos con los lobos Tengo una punto cuento Es hora de moverse, papi Tengo una punto cuento Es hora, Raúl, de pasar pa' tu ra' Raúl Alejandro Raúl Alejandro Baby Rata Gringo, world, blog, music, mmusic Nosotros somos influyentes de la música Hoy no tengo Saturno ¿Qué no vi? We some nice guy Dímelo, Koya The motherfuckin' sensei